¿Está? Ahí está. Sí. Vamos, Mau. Déjame, preparame una cámara que venga para que vea cómo va a cargar el celular. Ahí está. ¡No, está rapidísimo! Ahí está en verde cargando. ¡Voy a dejarlo! Se va blanco. Ahí está en blanco. Voy a penalear. ¡Y se pone verde! ¡Fácilísimo! ¡Fácilísimo cómo cargó el maldito celular! ¡Está padrísimo! ¡Háganlo en su casa! Y bueno, yo creo que es más fácil enchufarlo.